¡Suscríbete! Señor Néstor Boneto Acompañamos con aplausos Este importante momento Para todos los arrollidenses Que vamos a usar de estos servicios Aquellos que aún vivimos en calles Que no tienen el beneficio del pavimento Invitamos ahora a nuestro señor intendente A que nos dirija unas palabras Bueno, antes que nada Buenos días a todos Señora vice intendenta Señores concejales Miembros del tribunal de cuentas Querido padre Gabriel Mis grandes amigos Los ciudadanos ilustres Ciudadana y ciudadanos ilustres A todos los empleados municipales Representantes de la policía local Agentes de CESPAL De AMA De Centro Comercial Veo a la subpresidenta A nuestros queridos amigos Empleados municipales A los funcionarios Secretarios Coordinadores A la ciudadanía en general Muy buenos días Bueno La verdad que Cuando íbamos a incorporar Casi este último vehículo Cuando terminaba el año Le pedí a la gente de la organización De que Sentía De que había que hacer No solamente una presentación De un vehículo cero kilómetro Que realmente necesitamos Los arrollidenses Pero que había que hacer Una rendición de cuentas A la gente Al vecino Porque uno cuando va comprando De forma individual No se va dando cuenta De lo que va pasando Recién Analia Daba datos precisos Que hasta en mi memoria Se me habían borrado Asumimos en diciembre del 2011 En el 2012 Ya estábamos incorporando Vehículos cero kilómetros Para esta municipalidad Y así con todo lo que fue Nombrando Uno va Recordando este tipo de actos Que hicimos Y que siempre también Nos acompañó El padre Gabriel Con su bendición Por eso no hacía falta Bendecirlo a todos Ahora de este nomás Pero Siento una alegría Y la quiero compartir Con ustedes Y ustedes me han escuchado Públicamente Hace un tiempo importante Que vengo diciendo Que los éxitos No lo logra una persona Los éxitos Se logran Con el trabajo En el equipo Por eso también Siento orgullo De la gente Que trabaja conmigo Todos los días Que entiende Lo que quiere el intendente Pero que me dan una mano Porque se portan bien Porque llevan adelante Una tarea Muy importante Del lugar que le toque Estar Acá no solamente Nos acompañan Los secretarios La directora Del hospital La gente responsable De vivienda Sino que también Está gente Que ejecuta Una tarea Quizás menor En el municipio Pero créanme Pero créanme Que este intendente No la siente De esa manera La siente Que también suma Que es algo Que viene a contribuir A que nos ayuda A que todos los días Esta ciudad Sea más linda Esta ciudad Sea más hermosa Y a veces parecería Que tiene que venir Algún vecino O un pariente De otro pueblo Para que nos digan Lo hermoso Que está Rollito Yo ya lo siento Y ustedes también Que claro Que es hermoso Y es producto De todos Producto también De una gestión Ordenada Amigos Donde nos portamos bien Y yo siempre le digo A más de uno De mis funcionarios Cuando se necesitan Algo Pidan Y creo que Con esa palabra Quiero decir mucho Y es lo que hacen Nuestros funcionarios También se portan bien La gente Nos exigen Día a día Que tenemos Que hacer las cosas bien Nosotros Que nos dedicamos A esta vida Política Que la abrazamos Como nuestra Sabemos que Los momentos lindos Para disfrutar Son poquitos Porque ahora Terminamos el acto Y seguimos teniendo gente Dando respuestas Nos seguimos equivocando Seguramente Pero ahí estamos Respondiéndole siempre A cada uno Hace un tiempo importante Que también Digo lo mismo Esta gestión De gobiernos En 70 meses De gestión Jamás se peleó Con ningún periodista Jamás se peleó Con ninguna Institución local Y es un mérito Nuestro Y es un mérito Que haremos Y llevaremos adelante Hasta el último día Que nos toque gobernar Esta querida ciudad Hoy Mientras Analía Repito Pasaba A refrescar La memoria De todas estas unidades Que están aquí Que a honor de la verdad La mayoría Las hemos comprado Nosotros La mayoría Han sido Vehículos Cero kilómetros Comprados Con fondos municipales Pero no sería Caballero de mi parte Si no me acuerdo De agradecer A la cooperativa local Que en su momento Nos entregó Una unidad Ambulancia Cero kilómetros No sería bueno Que me olvide De agradecer Al gobierno De la nación Que por intermedio Del gobierno De Córdoba También Hace poquito Nos entregó Una ambulancia Cero kilómetros Para los vecinos De Rodito Y de la región No sería Bueno de mi parte Si me olvidara Que todas estas motos Las conseguimos Con gestiones En la justicia Provincial Y como verán El resto Todo sí Ya comprado Con recursos 100% Municipales Yo veo La barredora Y nos acordamos Que nunca Hacía muchísimos años Que no teníamos La fuimos incorporando Y faltaba Para la mecánica Fuimos incorporando Tenemos Dos equipos compactadores Para la recolección Del residuo Y fuimos incorporando Y hoy Un pedido Que nos hacía la gente Y que sabíamos Que estábamos en falta Que era Comprar el equipo Riego Porque también La gente Que le toca vivir En los lugares Donde no tenemos Pavimento Necesitan que medianamente Le cubramos ese servicio Y hace un tiempo Lo teníamos contratado Y más de uno Nos cuestionaba Por qué gastábamos Dinero en eso Te dije Esperen Aguanten Todo no se puede Bueno Hoy No solamente Hemos terminado Ese contrato de servicio A una empresa local Sino que Ya está en funcionamiento Y desde mañana Va a cumplir Ese servicio Importantísimo Que tenemos Más que nada Ahora En el verano En donde la gente Necesita ese servicio Y recién un poco Y recién un poco En serio Y en broma Le decía Juan Y quienes vendrán A utilizarlo Ese camión Que lo cuiden Yo por ahí Le pido Que me lo cuiden Claro que no está Bien utilizado Ese término Porque ese vehículo No es mío Es de ustedes Es de toda la sociedad De Rodallito Que también Contribuyen Los impuestos Para que luego Vayan a parar aquí Por eso quiero También felicitar Al Secretario de Economía Que más de una vez Discutimos algunas cosas Pero también sabe De que hay que llevar Adelante Una administración Austera Para que luego Se puedan ver Estos beneficios Y cuando felicito Al Secretario de Economía No me hagan mal la cara Ninguno de ustedes Porque también Es para cada uno De ustedes Que no le toca Quizás esa área Le toca ser el director De deporte Pero también Hay que cuidar Los recursos allá Para que después Luego aquí Nos pueda alcanzar La monedita Y así todos Los empleados municipales Que están en este lugar Ustedes me ayudan Nos ayudan A que entendamos Cuál es la idea Para que luego Puedan llevar adelante Este tipo de frutos Juan Néstor Y quien sea Cuiden por favor Esta unidad Cero kilómetros No es nada más Ni nada menos Que una marca Mercedes Ben Que lo que nos gustan Los autos Sabemos que siempre Que es un nivel Superior al resto Ahí lo tienen Anoche Mientras los iban Ploteando Me subí arriba Y la verdad Que es un auto Es un auto Tienen una butaca Como si fuera un auto Pero es un camión Para eso cuídenlo Muchachos Hay casi Dos millones de pesos Ahí Que lo va A pilotear A alguien de ustedes Que tiene que saber Que esa plata No es de ustedes Sino que es del pueblo Y que tienen que saber De que hay que cuidarlo Y que tienen que saber Que cuando nos dejemos La gestión Allá en diciembre El 2019 Ojalá estos vehículos Se vean Como los vemos hoy Por eso no es en vano Que hoy quise Que acá Los pusiéramos A todos Un ladito Del otro Para que la gente Vea Y voy a terminar Como empecé Este era un Resumen de cuenta Que hacíamos Aquí lo tiene Ciudadanos De Arroyito Esto es lo que ustedes Pagan Esto es lo que nosotros Usamos Y no lo llevamos Al taller ayer Para que hoy Los vean lindos Estos son como están Y el mérito de esto Tiene cada uno De las personas Que lo manejan No el intendente Por eso Felicitarlos Y agradecerles Y ahora sí Termino Como lo vengo diciendo Muchas veces Vuelvo A agradecer Orgullosamente Al equipo de gobierno Que tengo Que me acompaña Que me ayudan Que más de una vez Me marcan alguna diferencia O que me dicen Que nos estamos equivocando Y eso Es lo que ayuda Eso es lo que suma Muchas gracias Buena vida para todos Que tengan buena jornada Gracias Gracias Gracias